¡Agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Vecinos del barrio El Bosque protestan pidiendo agua. Aseguran que hace 30 años pasan por una situación de escasez cada vez que llega el verano. Que entre provincia y municipio estaban, no sé, enemistados con la SAT, porque ya no sabemos cuál es el problema ni nos importa. Lo único que queremos es que tengamos el servicio, porque todos los que estamos acá pagamos en tiempo y en forma la boleta. La Mitre de Italia tampoco tiene agua. Así que la Belgrano y Asunción tampoco tienen agua. Lucas Córdoba y Belgrano no tienen agua. Estoy esperando ahora que me llamen para ver si tengo agua. Hace cuatro días, cinco días que la zona no tiene ni media gota de agua. No hablemos de bañarnos. Tienes que ir a la casa de tu hijo, a la casa de tu mamá, que no viva en la zona. Esperamos que ahora, yo confío, quiero tener confianza que están en sintonía el gobierno municipal y provincial, que esto llegue a una solución. Porque es de años y confluyen problemas como las cloacas que están explotando y tenemos acá continuamente agua servida que pisamos y llevamos a nuestros hogares porque entramos contaminando todo. Y después hablamos del tema del dengue, del tema de las infecciones, nuestra salud, la falta de agua, agua, agua.